Pues nada, yo soy Víctor, Víctor de Somoza es como mi nombre artístico, ¿vale? Vale, tengo como unos 20 años ya de experiencia en el mundo audiovisual y bueno, pues he hecho bastantes cosas, he trabajado en muchos ámbitos dentro del trabajo audiovisual, he sido montador, he sido guionista, he sido director, he sido productor, pero sobre todo lo que más he hecho ha sido montaje y dirección. Bueno, empecé, como os digo, cuando yo terminé la escuela de cine, yo estudié en la ECAM, ahí estudié montaje y en Barcelona hice también dos años de dirección y una vez que terminé la escuela, enseguida entré en una productora en la que empecé a hacer vídeos institucionales, vídeos corporativos como muy pequeñitos y bueno, con el paso del tiempo, ganando experiencia y ganando contactos, fui digamos como progresando hasta que bueno, lo último que he hecho ha sido, he trabajado en series como montador y luego como director lo último que he hecho ha sido como, ha sido un cuartometraje que espero poder terminar este año porque es un cuartometraje muy grande, con muchos efectos especiales y bueno, se está alargando un poco la postproducción y ese es un poco mi recorrido. Pues mira, yo creo que yo ahora mismo soy, o sea, soy padre, ¿no? De dos pequeñajos y a mí un poco la inspiración me vino por un tema familiar. Mi padre era un enamorado del cine y de hecho mi padre cuando yo era pequeño tenía un videoclub. Claro, vosotros a lo mejor no sabéis lo que es eso, pero ahora con Netflix, HBO y todas las plataformas, tú te sientes delante de la tele y tienes todas, vamos, tienes un catálogo para ver cosas que es impresionante. Pero cuando yo era más pequeñajo, hace ya como unos 30 años, era muy difícil el tener un abanico muy amplio de películas o de series y gracias a mi padre que tenía el videoclub, pues era pues eso, como ahora poder sentarse del enfrente de Netflix y ver lo que te dé la gana, pues en aquella época yo era un privilegiado. Claro, entonces ya desde pequeño mi padre era un enamorado del cine y eso un poco nos lo inculcó a mi hermano y a mí y ya desde pequeñito pues me di cuenta que quería dedicarme a esto. Y sí que es verdad que la vocación no me ha cambiado mucho, o sea, que ya lo tenía muy claro y luego ya ha sido el ir juntándome con amigos que también son unos apasionados del audiovisual y poco a poco pues ya te metes en este mundillo y sí que es verdad que es muy difícil salir de él porque genera un poquito de adicción, entonces de ahí me viene, vamos, desde pequeñito, vamos. Depende mucho en qué momento entras tú en la producción porque hay dos opciones, una que el guión lo hayas escrito tú, entonces claro, tu trabajo empieza desde muy al principio porque primero escribes el guión y otras que no seas el guionista de la obra. Entonces, si ponemos que no somos el guionista de la obra, a ti te llega un guión, tú lees el guión, lo analizas y ese es tu primer trabajo, ¿no? El analizar el guión para saber cómo vas a dirigir cada secuencia. Una vez que todo eso ya lo tienes claro, arrancamos con la preproducción, ¿vale? Entonces en la preproducción el director tiene un montón de cosas que hacer que consisten sobre todo en tomar decisiones, ¿vale? Tiene que tomar decisiones y reunirse con todos los miembros del equipo, con los jefes de equipo, con el director de arte, con el director de foto, con el jefe de sonido e indicarles un poco cómo ve el director la obra que van a rodar, el guión que van a rodar y qué es lo que quiere hacer en cada secuencia, ¿vale? Una vez que ya se han hecho esas reuniones previas y ya se está cerrando la preproducción, digamos, otra de las decisiones que tiene que tomar el director es cerrar el casting. Entonces, bueno, tú en paralelo vas enseñando con los actores y vas preparando el rodaje para poder ir a rodar. Cuando ya se acerca la fecha de rodaje y ya tienes todo más o menos cerrado, pues ya empiezas a rodar. El director es como, no sé, es como una especie de, no sé, de director de orquesta que se encarga de que durante el rodaje todo el mundo sepa cómo hacer su trabajo para que más o menos tengan la misma visión creativa que tienes tú y que lo que tú quieres rodar y cómo quieres rodar se consigue. Luego ya en rodaje la dinámica es siempre la misma. Más o menos lo que haces es, antes de cada secuencia, es definir un poco cómo van a ser los planos que vas a rodar. Para eso lo hablas con el director de foto, lo hablas con, bueno, con todo el equipo. Y una vez que tienes definido el plano, cómo, dónde quieres posicionar la cámara y qué es lo que quieres que se vea, el director de foto ilumina, el atrecista más o menos hace que todo esté delante del cuadro como tú quieres. Haces como una especie de, una cosa que se llama un ensayo técnico para ver los actores más o menos un ensayo mecánico para saber cómo se tienen que mover en el set. Y una vez que todo está preparado ya es el momento de rodar el plano. En ese momento se pide silencio, se da motor y se empieza a rodar. Una vez que has rodado la película, una vez que has terminado el rodaje, entras en la fase de montaje. Sueles trabajar con un montador que ha ido normalmente premontando durante el rodaje para ir adelantando trabajo y también para ir un poco avisándote de lo que puede estar bien o mal. Porque a veces hay cosas que están mal, entonces te avisan con tiempo por si tienes que repetirlas o por si tienes que grabar algún, robar algún retake o lo que sea. Cuando cierras el montaje con el montador, pasas a la fase de sonido y ahí vas con el montador de sonido, montas el sonido de la película y de ahí luego ya pasas a mezclas. Mezclas el sonido de la película y en paralelo se ha ido haciendo el color. Una vez que ya está cerrado el montaje de imagen, se va el atalonaje. Que primero lo arranca el directo de foto, pero luego hay un momento en que el director también se pasa para dar el visto bueno. Y si hubiese efectos, que también puede ser que haya efectos VFX digitales, también se hacen en paralelo. Y una vez que están esas tres partes terminadas, digamos, mezcla efectos y color. Se hace la sincronía de la película y ya está. Y ahí ya termina tu trabajo. Ah, bueno, sí, estamos preparando lo que sería nuestro primer largometraje. Y la verdad es que estamos como muy ilusionados con él. Lo que pasa que es un proceso larguísimo, claro, porque conseguir la financiación para un largometraje es muy, muy complicado. Bueno, estamos hablando de un presupuesto de un millón trescientos mil euros más o menos. Y entonces hasta que consigamos encontrar todas las piezas, porque claro, nosotros estamos hablando ahora intentando montar una coproducción con Argentina. Entonces tienen que entrar muchas productoras, no nos vale solo con una. Y estamos ahora mismo a la búsqueda de esa financiación. Ese es el proyecto que más nos ilusiona, la que más me ilusiona, pero no va a ser hasta de aquí a un par de años. Y mientras tanto, pues bueno, pues voy trabajando en cosas un poco más alimenticias y en esas ando. Pues a ver, hay varios consejos. Uno es que vea mucho cine y mucha tele y mucho, que vea mucho, que analice mucho y que no se quede con un visionado así por encima. O sea, es muy importante el ver y analizar lo que nos gusta hacer y aprenderlo. Y para mí algo importantísimo y creo que ahora es muy fácil de hacer porque hay cámaras, hay móviles con cámara, la tecnología es muy barata y muy fácil de usar. Y yo lo que alientaría a la gente es que ruede, que hagan cortos, que escriban cortos, que se junten con los compañeros de clase de la facultad o de la escuela de cine o gente que tenga las mismas motivaciones que tú. Y que rueden, 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 rueden y rueden porque así realmente es como se aprende. Y de los compañeros se aprende muchísimo. Y luego este trabajo, esta profesión funciona mucho por contactos, que no es negativo. O sea, es como, bueno, pues si yo he trabajado contigo y veo que me gusta cómo lo haces y no sé qué, te vuelvo a llamar para otra cosa. Entonces, yo creo que de estos rodajes, de estos cortos, siempre van saliendo unas relaciones que cuando luego alguien consigue trabajo y buscan a alguien, van a llamar a gente con la que ha colaborado. Entonces yo creo que ya, si tú generas tu red de contactos desde que estás en la universidad, no hace falta entrar en la productora grande desde el primer día porque además es muy difícil. O sea, yo empecé en una productora muy pequeñita y fui creciendo, creciendo, creciendo hasta que trabajan productoras grandes. Y yo con quien empecé a trabajar fue con mis compañeros de escuela. O sea, yo había trabajado con ellos en la escuela, hice muchas prácticas en la escuela y de repente uno consiguió trabajo y empezó a llamarnos al resto. Entonces yo creo que generar esa red y trabajar a gusto y conocer a gente con la que trabajas a gusto es muy, muy importante. Gracias. Gracias.